Muy orispa, muy orispa, bailando, bailando Ya me hecha de toque, orispa Ya me he mandado a echar un poquito, oye, hay poquitito Un familiar es de la novia Ya me hecha de toque, oye, hay poquitito Y ya me hecha de toque, oye, hay poquitito Y ya me hecha de toque Y ya me hecha de toque, oye, hay poquitito ¡Muchas, muchas! ¡Muchas, muchas! ¡Muchas, muchas! ¡Muchas, muchas! ¡Muchas, muchas! ¡Muchas, muchas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!